¿No, Chiri? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale! ¡Rebótale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos al No sé qué día estamos de Minecraft, extremo con el señor Zaun ¡Hola! Es un día muy bonito, eh, el día no sé qué día estamos Es un día precioso, Chiri, tú mira como... El título lo pone, así que no os preocupéis Como el sol está iluminando la jungla que tenemos enfrente Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Taun? ¿Qué explicamos? Bueno, hoy creo que nos íbamos al infierno O sea, a mi primo le dije, nos vamos a un par de atracciones Y dijo, no, al infierno Me voy al infierno ahí con el fuego Sí Pero es que, en verdad, nos estamos lanzando al infierno Pero podemos morir, eh, porque eso es... Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Por eso es extremo, ¿no? Es un poco extremo, Chiri, estoy aquí plantando un poco la Fuca, eh Tú planta el Fucón Oye, lo que yo no tengo claro es que cuando se hace como el agua ya... No, pero no funciona Oye, ¿pero prefieres infierno o prefieres que vayamos a buscar un poblado por ahí perdido, en el mundo? Hombre, Chiri, eh, eh, eh El Fucón estaría ahí, eh Pero habrá que apuntarse las coordenadas, por lo menos Porque no tenemos el reminio más ninguno de los dos y vamos a acabar, primo, muriendo... Pero bien, a ver Bueno, con apuntarlas Y... Yo lo que voy a hacer va a ser... Pues apunto yo, ¿vale? Apunta, Chiri Los coordenates Apuntando coordenadas Yo no sé qué coño he hecho aquí Menos 88 ¿Me estás apuntando ahí, Chiri? Un momento En un papelito estoy Pues yo estoy aquí, Chiri Que estarán viendo que estoy intentando terminar el huerted este Bueno, esto no sé para qué lo voy a poner No sé la que estoy liando, eh, la verdad Os lo digo en serio Os he llenado aquí una de... Y tengo que llenar estas dos cosas de agua Pero no sé de qué manera Voy a por más comida a ver para... Si nos vamos de aventura Que no nos falte comida Vale, Chiri, cuando uno se va de aventura, primo... Es que lo tiene claro, eh ¿Prefieres una aventura, entonces? Yo prefiero, Chiri... ¿Prefieres una aventura o que nos casemos? No palmemos, Chiri Es que, bueno... Sí, es que... Hombre... Las opciones están ahí candentes Tenemos como cuatro minutos, Chiri, para probar si nos vamos al infierno O a buscar un poco de zalamoria, primo Porque pensar que en el último capítulo La emoción la puso Best Gamer O sea, quemó Quemó la casa ¿Qué coño es esto? Ah, coño, es un bicho Y voy a decir, primo, ¿qué haces ahí? No, yo me he ido Es un tío de oro, eh Es un zombi de oro ¿Zombi de oro? Que ya podrían soltar el equipo un poco Te lo puedes poner de llavero, eh No, Chiri, no me gustan los zombis No te gusta, no te comprarías un zombi de muñeco No, Chiri Hombre, un zombi Chiri hecho ahí para... Va a poner encima del escritorio, igual sí, eh ¿Ahora sí? Un zombi de oro Qué chulo, eh Uuuh, que de cerdos Primo, por dios Pero... Pero si no hay veinte, primo Primo, pues, ¿dónde estás? Me he ido, me he ido a la aventura, eh ¿Te has ido ya a la aventura? No, no, he ido por comida para irnos juntos Pues, Chiri, pues mata ahí cerdos y ya encontraremos más Sí Oye, ¿no se supone que el agua cuando se queda estática, sin moverse, ya tienes agua infinita? Sí Pues yo, primo, el huerto lo tenemos ahí infinito y yo le quito agua y se va a la mierda, eh No, pero es un cuadrado de 4x4, ¿no? Yo, Chiri, voy a ver 4x4, Chiri, eso que es un coche, Chiri Ay, sí Espérate Voy a marcar aquí un 4x4, eh Hostia, es que de cerdos, eh A ver si tiene razón el Chiri, Pitón Sí, es de 4x4 Tengo un 4x4 O sea, 4 bloques, tío Sí, sí, 4 huecos A ver Supone que con esto haríamos agua infinita cuando se quede estática, ¿no? Infinita no, infiniteth Infiniteth Vale, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad Yo estaba haciendo aquí el canelo, tío Muy bien, Chiri, Pitón Ya tengo un infiniteth Estaba bajando a la playa Ese truco lo aprendí en... en septiembre de 2011 en Minecraft ¿Qué modo dijiste? ¿Esto qué fuga lleva? Dije, aquí se puede hacer una buena marcha, eh En el agua infiniteth Hice huerto bajo el agua, o sea, bajo el agua, no, perdón Bajo tierra, bajo el agua hice la casa Como la casa bajo el agua, eh Más adelante, si la serie sigue para adelante Podríamos hacer una casa bajo el agua Yo lo que haría sería una casa cascada, tío Que cayera agua así como de la boca, ¿sabes? Wow Tiene que estar chulo Que caiga por los lados Lo que pasa es que el agua así por encima, Chiri, ahora Igual queda un poco raro, eh Eso estaría muy épico Hombre, yo en un servidor me hice... ¿Te acuerdas el agua que tenía la casa con cascadas por dentro? Sí, sí, es verdad Eso estaba muy chulo, eso podría probar a hacer Pero cuesta un poco Porque el otro tiene que ser como a doble altura, si algo así muy raro Bueno, Chiri, ya está aquí el huerte, lo he finalizado Bueno, yo te diré que no vas a pasar hambre más en tu vida O sea, como buen compañero de viaje Te llevaré pan del camino Yo estoy aquí un poco, Chiri, haciendo fuca, eh Vale, esto no sé por qué lo he puesto ahí ¿Cuántas chuletas dices que tengo? Eh, me las juego 23 50 Bueno, Chiri, te has rayado, eh Se ha hecho ahí un poco de fucón He matado a todos los cerdos que ya en la vida, eh Ya no se pueden reproducir Sí, tenemos un poco aquí de marcha, eh La tenemos, la tenemos, Chiri Voy a poner las tablas aquí de abeter Bueno, la gente si me quiere dar algún consejillo Que yo sé que vosotros sabéis mucho De hecho me están enseñando más cosas de Minecraft que nunca Claro, es que la gente como llevan, digamos que Siempre vas aprendiendo de la gente, del resto de ideas que tienen Y hay cosas que uno la sabe, otro no la sabe Incluso el que te está enseñando no sabe a otras que tú sí sabes, ¿no? Es un poco así Ven como ayudándonos entre todos haciendo aquí un poco de chica Exacto, ellos te ven a ti y dicen Hostia, pues eso no lo sabía yo Y tú los lees y dices Pues eso no lo sabía pero lo voy a hacer como que lo sabía Más no quedas mal, no Oye, me falta un poco de madera aquí, eh Bueno, da igual, ha quedado la granja ¿Coge madera? Eh, no, sí, era simplemente para cerrar aquí en el este O sí, o sí, pilla si quieres Pilla, pilla madera Ay, bien iluminada, que tiene que estar bien iluminado esto, eh Si no, no Ahí, Chiri, ahí Madre mía, qué pedazo de... Qué pedazo de granja que tenemos, eh Bueno Ahora sí, Chiri, me parece bien que nos vamos a ir al señor Nether, eh ¿Nos vamos al Nether, al final? Yo estaba cogiendo comida Estamos a ir... ¿Cómo hago? ¿Quieres ir a buscar zanahorias? A ver, es que... Más que zanahorias, imagínate que encontramos un poblado ahí, no sé Es que, primo, el tema... Pero tú piensas que si sacamos zanahorias, primo Vamos a tener, ¿sabes? Cerdos, ¿no? Cerdos infinitos Más o menos, sí Algo así, Chiri ¿Dónde estás? A ver, dime mejor de nada Bueno, voy yo para la casa No quiero que sepas dónde estoy, que luego me reñirás ¿Dónde estás? Sí Días, sales, te vas y no dices nada Ahí, voy a coger más cañas de azúcar, a ver si puedo sacar enseguida Primo, pilla cuero también, si puedes Si ves alguna vaca por ahí, revientarás Dices puta vaca, pobrecita Tú, sí, pilla la porbanda Y aquí hay dos vacas Yo estoy aquí cogiendo un poco el amor Esto crece igual, eh, el tema de... Estando en arena que en... Que en tierra, creo yo, eh ¿Sí? No sé por qué, sí, yo veo que crece bastante Lo que pasa es que la putada es que se me cae bajo el agua, tío Me hice muy... Todo un rato Dejar de tiraros bajo el agua porque quiero el azúcar Me voy para arriba Me voy para arriba Creo que desde aquí ya veo la casa A ver si no estoy equivocado y no estoy mal posicionado Sí, ya la veo Necesito papel Necesito papel Eso dijo Bob Marley también Eso también lo dijo Bob Marley, eh, sí Necesito un poco de papel Pobre Bob Marley que lo sacamos en todos los vídeos Pobre Bob, eh Sub-eyeball, ¿sabes? Sub-eyeball ¿Tienes...? ¿Has pillado cuero, entonces? Eh... Veas, he matado a tres vacas y no me han tirado cuero Chico, eso es como... Yo qué sé, chico O sea, he matado tres vidas Para nada Eso es como tirarse por un décimo chico y no matarse, ¿sabes? Sacrificarse De esa forma Es el tipo que yo no sé la clase de estructura que hicimos aquí, eh Es muy lógica, eh Lo estoy viendo... Es muy lógica, chico El salto este Mira, pero es el santo del ángel Ay, qué fuca, eh Es el santo del ángel, mira Mira con lo que llego a casa, eh A ver, chico Llegas con un buen arsenal de comida Madre de Dios, bendita Ahí, tú ponen distintos hornos, chico Mira, 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 mira Mira ese horno Mira ese horno, por Dios Yo te lo he cogido, chico Te lo he partido Los 31 lo voy a poner también en este horno, chico Aquí estamos con toda la carne en el asador ahora mismo, eh Sí, sí, es más Lo voy a poner en este también, chico Ahí, en el asador, chico Puedes tú un restaurante, primo, pero a tope, eh Bueno, restaurante es best gamer, jeje A ver, qué hacemos entonces, chico Igual es tu decisión Mira, vamos a ir a... Vamos a ir a... Al Nether, venga Primo, ahí podemos acabar un poco de crepitos, eh Hostias De crepitos Es que si acabamos de crepitos ya me asusto, eh Sí, la espada tiene así como una especie de... La espada está guapísima con este par de texturas Tiene como filos, ¿no? Está como más... No sé, como mejor diseñada, ¿no? Fíjate, fíjate bien Mira, así Tiene como unos filitos Sí, te cierro la boca, ¿no, eh? ¡Fuca! 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 A ver, vamos a coger comida Yo llevo ya 15 primo Con esto creo que sobra, eh Bueno, voy a coger de aquí también Tú déjalo que eso haga, Fuco Vamos a dormir Me llevo... Me llevo 27 primo de comida Vamos, ¿para dónde vas, Chiri? A dormir ahí al... Yo... Yo duermo por... Yo subo por donde quiero ¿Qué pasa? Chidibitón Te has sido para el otro lado Yo por la escalera del otro lado Yo, Pimo, si se nos cae un... Un... Un rayo Nos pega fuego la... La casa La gente, ¿podemos hacer un par de rayos O no existe eso en Minecraft? Eso, Pimo, volvemos todo Pero había que bordearlo todo de roca otra vez Puh Bah Que se pegue fuego Que se pegue fuego Antes apareció un Enderman Y nos ha quitado algo Chiri Nos ha quitado un bloque De... Vale Que me tiro Ah, voy Así que, tenemos aquí la señora escalera Si me queréis una casa así Os levantáis Lo primero que hacéis es tiraros por la ventana Y luego ya subir otra vez. Hombre, que estivo ahí, eh. 50 metros, sí. ¡Mamá, cara, el desayuno! ¿Por qué? Bueno, la casa está muy guapa, eh. Muy bien. Aquí tenemos distintos sitios para subir, ¿sabes? Bueno, a ver, yo creo que sí vamos a ir al necer, eh. Sí, vámonos. Yo estoy tirándome, ya. ¡Para, espera! ¡Coge comida! ¡Donde voy, donde voy! ¡Que tiene la espada! ¡Coño, la has cogido tú! ¡Que tiene la espada sin creer! No, no tengo nada. ¿Cómo que no? Se te ha quedado ahí, eh. ¿Qué dices? Se te ha quedado en el necer, yo no la tengo. Tengo la mía. ¿No tienes otras para el inventario? ¡Oh! Se te ha quedado en el necer. Sí, 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 mírala. Tengo una de ahí encima. ¡Has lanzado otra dimensión! ¡La has lanzado, primo! ¡Has apareció! Sí, sí, sí. Vámonos, sí. Que hay muchas dimensiones paralelas, eh. ¿Te coge comida que tienes ahí? Sí, sí, yo tengo 27 de comida. Bueno, pues... Dispon. Vámonos. Me llevo 30, Chidi. Vámonos, vale. Voy al necer. Yo también, Chidi. A ver qué se cuece aquí. Deberíamos de ir buscando como la fortaleza o algo de eso. Lo que pasa es que al irse en el rey minimaps vamos a ir un poco jodidos, ¿sabes? Eh... Estamos en las mismas. Hay que marcar coordenates. Marca, marca aquí, marca aquí la salida. Mira, menos 12. Marca aquí, salida. Salited. No se puede marcar. O sea, yo las marco en un papel, como antiguamente se hacía. Salited. Menos 12 más 33 es la salited, ¿vale? Vale, mira. Aquí están las arenas estas que es para sacar al wizard. Entonces, las voy a ir pillando ya. ¿Qué intenciones tenemos aquí? ¿Buscar un... Un castillo? Buscar la fortaleza, salto de los esqueletos. Lo vamos a buscar, venga. Tengo la arena de almas que sirve para sacarlo. Nos faltan, claro, las calaveras, Chidi. Yo con tener mi alma es suficiente. Mira, con no pegarle un cero de estos, viene bien. Sí, pues se enzarzan, ¿no? Se enzarzan, pero que nos siguen todos, Chidi. Hay que pasar un poco de ellos. Ya va, te venimos sin cosas que encantar ni nada, pero... Estamos en el Nether y hay ese tas... ¿Esto es el cuarzo? ¿El cuarzo para qué vale? Yo no tengo ni idea. ¿Para qué sirve? Para decorar, creo. ¿Simplemente? Sí. Bueno. Hombre, queda muy OP, ¿no? Una casa con su cuarzo por ahí. Yo he ido al infierno, he viajado por el mundo, ¿eh? El Nether ahí, ¿eh? Un poco así de infierno. A ver, es que... Esto de encontrar la fortaleza es una locura. Pero bueno, hay que jugársela. Ah, para eso estamos. Vamos a buscar. Vamos a buscar cosas. Yo tengo guardado las coordenadas para volver. Así que... En principio... No, no, no. Esta altura no me convence. Tenemos que haber traído... Espérate. Vamos a tirar por aquí. Un poco de piedra o algo, ¿no? Tenemos que haber traído... Simplemente con agua. Ya hacemos esto como para tirar. Ah, para bajar, claro. Bueno, menos que los cerdos son amigos. Chidi, míralos. ¡Mira, Chidi, un minicerdo! Es un minicerdo, ¿eh? ¡Chidi! Mira mi espada, tío. Mira mi espada, tío. Mira más grande que su cabeza, ¿eh? ¿Qué? Guapo, Chidi. ¿Eres un guapo? Mira, oye, si lo empujamos, Chidi, ¿pasa algo? Tiene otro tipo de... A ver, a ver si no se dan cuenta. Uy, uy, uy. Lo voy a empujar a la lava, Chidi. Lo voy a empujar a la lava, eh. Unos padres, unos padres, eh. Chidi, chidi, a la lava, Chidi. ¡Se esflavia, se esflavia! Cuidado, cuidado, que nos vamos nosotros detrás, Chidi. ¿Se ha caído? Sí. Chidi, se ha... Lo hemos matado, tío. Hay caído a la lava, Chidi. Qué malos somos. Qué malas personas, Chidi. ¿Esto qué es? Ah, esto graba. ¿Cómo matas a un minicerdo? Tenía la cabeza diferente, eh. Vámonos para arriba, Chidi. Dejate de minicerdo. Hasta aquí, hasta aquí la táctica Minecraft, Chidi. Voy. Hasta aquí. A ver si tengo yo para hacer táctica Minecraft. No tengo. ¿No lo tienes? No tengo nada. Toma, te tiro ahí un poco de tierra a la boca. Tirame tierra. Dame. Oye, se hemos matado a vuestro hijo, pero no era nuestra intención. No se había dado cuenta. Uuuuh. 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 Es que, tío, esto es... Que uno sepa dónde pegar, eh. Sube, Chidi. Esto es instinto, todo. O sea, tenemos que adivinar dónde es. Hay que buscar un poco por la fuca, ¿no? Porque... Bueno, si la gente tiene alguna referencia de dónde encontrar esto, pues se agradece todo. Aquí por no ver no hay ni sol, así que... Yo voy a buscar por aquí, Chidi, a ver dónde salió, ¿sabes? Sí. La cosa es avanzar un poco... En el camino, Chidi. En el camino del infierno. Está lleno de retos... ¡Un Slimy de esos! ¿Qué es eso? ¿Un Slimy? Es un slime gigante, Chidi. Coño, coño. Cuidado, cuidado, cuidado. Ve con él. ¿Nos pega? Dale, hombre, que si nos pega, Chidi. ¡Fuca! ¿Es malo? Dale, mimo, a ver si nos suelta una vara o algo de eso. ¡Eh, eh, Slimys! Son Slimys. ¿Eso es pólvora? No, no es pólvora. No sé qué es. Son súper Slimys, pequeños. Joder, qué pesados, eh. ¿Qué ha tirado, qué ha tirado? Y entonces Slimy, me han tirado... Crema de magma. ¿Quieres un poco? Sí, un poco más de la boca, eh. Te la pone ahí candente. Bueno, vamos a ir por aquí, Chidi. Uy, no me convence, ¿no? ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí, por el caminito, Chidi. El caminito que lleva el señor. No sé dónde estás, no sé dónde estás, ¿ves? Me he metido por el caminito, Chidi. ¿Por el caminito? Vuelvo, vuelvo. Hay un caminito aquí. Que yo creo que esto debe conectar con la otra zona. Aquí, aquí. ¿Ves? Ah, vale, ahora. Vamos por este camino, que esto conecta con la otra. Ahí, como un poco, que tengo hambre. Yo también, Chidi. No sé, parece que el infierno da un poco de hambre, eh. ¡Hombre! Si no te entra hambre viendo cerdos. O sea, es por aquí. Yo me la jugaría, eh. ¿Por aquí? Pues si no, es por aquí a dónde salimos, eh. Aquí ha pegado una minicarga. ¡Hola, cerdos! Como le soltemos un sopa para uno, la liamos, eh. Espero que no se lo tomen a mal. Vamos, tío. Voy a salir para arriba, eh. Me estoy quemando, me estoy quemando. ¡Primo! 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 Me estoy quemando. ¡Cuidado! ¿Mores o...? No, 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 no. No mueres, no mueres. No sé para dónde estoy picando, no sé para dónde estoy picando. Se me está yendo la olla, eh. A ver. Para arriba o para abajo, no sé qué estoy haciendo. Oh, oh. Quiero salir de aquí. No veo lógico a mi primo ahora mismo. Estoy subiendo, Chidi. Estoy subiendo para salir de aquí. ¿Dónde salderemos, tío? Uff, me estoy poniendo nervios, eh. Yo pico por el otro lado. ¿Tú cómo? Eleva, eleva la cosa. Salta, salta. ¡Esto es piedra, Chidi! ¡Más, más! ¡Es piedra! ¡Pasa de esas, Chidi! No podemos hacer nada, eh. ¿Qué coño? ¡No! ¡Fuck this! Ve recto, ve recto. Hemos dado con el este. Creo que quiero salir de aquí. Ese es el tema. Claro, pero si vamos rectos, a lo mejor salimos al final. Buah, estamos muy altos, eh. Me sale piedra base por todos lados. Pero por dios, ¿cómo es tan difícil esto, tío? A ver dónde salimos. Es que esto podía pasar, pero era la aventura de perdernos en el infierno. No es mal que te apuntan las coordenadas. Si no, sí que te digo que hasta luego en nuestra vida, eh. Bueno, ahí está apuntado. Y grabado, además, por si acaso. Por si acaso se pierde el papel, ¿sabes? No te escuchas decirlo, ¿sabes? Tal, tal. Es menos doce más treinta y tres. Oye, estoy picando aquí, Pimo, que no sé dónde estoy, eh. Yo te lo estoy picando, eh. ¿Esto me va a llevar a algún lado? Solo tengo un pico de diamante, eh. No tengo nada más. Yo también. No quiero que esto me saque de aquí. Nos tiene que sacar. Escucho al ghast hablar. No me lo escucho. Yo no sé qué quiere, chiquito, un poco de amor. Me estoy llenando... Lava, lava, lava ha encontrado. ¿Has encontrado lava? Eso no es buena señal. Si no me he traído el cubo de agua, pues tú verás. Me he venido un poco a la locura. Tío, en serio, me estoy poniendo nervioso cuando no veo nada. Solo veo rojo. Solo rojo, rojo y más rojo. Y al ghast ese... Un poco de gastrofobia, ¿no? Sí, me entra un poco de nervios, eh. Quiero salir de aquí. Igual escucho algo. ¿Salgo o no salgo? ¿Estaremos tan perdidos? ¿En serio? Es que yo creo que ese camino te puede llevar a Roma, Chiri. Escucho, escucho algo. Escucho, escucho una paella. ¿Qué escuchas? Como una paella, Chiri. ¿Están cocinando entonces los... Están haciendo aquí algo, sí. Los cerdos. Una torra llevan, eh. ¿Tú dónde estás, primo? Madre mía, si ves... Yo no estoy haciendo otro túnel. ¿Y tú das con algo? De momento no. ¡Pero por Dios! Mirando a ver si veo algo para decirte. Yo estoy siguiendo tu táctica, Chiri. Yo voy a seguir todo recto, eh. Algún... He salido... He salido en algún sitio. ¿Y qué ves? Setas. Bien, Chiri. O sea, está... Está perfecto, Chiri. O sea, solamente hay setas. Es una minicueva. O sea, no sirve de nada. ¿No vale de nada? No. Por dios. Por dios. Esto con el re minimaps, Chiri. Vemos a dónde vamos. Pero claro, el extremo está en la boca aquí plantado, eh. Es el extremos. Vamos. ¡Por favor! Sácame de aquí. Primo. Sígueme en mi periplo. Tú, Chiri. Primo, madre mía. ¿Dónde estamos, eh? Sígueme en mi periplo porque yo ya no puedo volver por donde vengo. ¿No? Necesito que tú vengas conmigo, sí. Guapo. Yo he picado, primo, aquí que da miedo esto, eh. ¿Sí? ¿Encuentras algo? No, pero da miedo verlo, eh. Y he hecho un pasillo gigante, eh. ¿Pero qué hemos hecho, tío? Hemos empezado a subir, a bajar, primo. ¿Por qué nos hemos metido por el camino ese? No sé, Chiri. Dejé el caminito y digo, bueno, pues andá al otro lado. ¿Al otro lado, primo? Un camino de la muerte, eh. O sea, es que es un pasillo infinito. Esto no se acaba nunca. ¿Cuánto he picado aquí? Esto no se acaba. ¿Tú has picado hacia arriba y hay que subir escalones? Yo estoy picando recto, tío. ¿Por dónde te has ido? Por el otro lado. Este parece tu lado. Mira, yo voy a picar hasta abajo para salir de aquí. ¿Pero has picado hacia abajo también? Voy a picar hacia abajo para salir de aquí porque esto no puede ser normal. Este eres tú, este eres tú, seguro. A ver, Chiri, creo que voy a dar contigo. ¿Has puesto antorchitas? Una. Esto ha seguido picando hacia abajo. Tuda conmigo. Hemos dado con algo aquí. No sabes dónde estoy, eh. Pimo, ¿qué coño has hecho? No sabes dónde voy, eh. Y vas full de nether brick porque veo que... Que ni puedo pillarlo, ¿no? Estás cayendo, Pimo. Ten cuidado. Ten cuidado, eh, porque... No, pero estoy picando con cuidado. Que si voy full... Quiero salir de aquí. O sea, ¿por qué se escuchan cerdos? Sí. Pica, a ver. ¿Qué clase de aventura estamos haciendo aquí? No, no tiene mucho sentido. Esto es muy poco lógico, eh. O sea... Ya te digo yo que es que no sé dónde coño vamos a salir, eh. Si es que vamos a salir algún día de aquí, eh. Bueno, tendremos que salir, ¿no? O esto es inmenso. Yo qué sé. Puede ser infinito esto, eh. ¿Y no acabamos nunca? Veo, yo diría... Si era una clase de tortura china, ¿no? O me ponte a picar ahí y algún día encontraste tu salida. Bueno, el brazo desde luego lo tienes que tener el monso, ¿sabes? El brazo este tío lo tiene que tener, primo, a tope, eh. ¿Pero qué pico hacia abajo todo? Sí, sí, pica, pica a tope. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí salimos! ¡Me tiro! No, pues sí, por fin. Bueno, primo, ¿a dónde coño hemos salido también, sabes? Bueno, da igual. Mejor que antes. Aquí más o menos podemos elegir nuestro destino, ¿no, Chiri? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale! ¡Rebótale! 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 ¡La pelota! ¡Bueno, tío, no puedo! ¿Cómo no reboto? ¿Qué coño hago? ¡Es que te va por ti! ¡Hijuputa! ¿Pero cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¡Rebótale! ¡Rebótale la pelota que te tira! ¡Ya está! ¡Con el segundo click! ¡Con el primero! ¡Joder! ¡Me estoy pegando fuego! ¡Maldito! ¡Estoy a punto de morir, eh! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí te va la pelota! ¡Ahí te va la pelota! ¡Rebótale! ¡Que pico yo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tú me he pegado en el...! ¡Uh! ¡Rebota tú! ¡Rebota tú! ¡Yo reboto, Chiri! ¡Yo aquí hago el pames! ¡FUNCA! ¡¿Dónde estás?! ¡Dios! ¡No lo veo, Chiri! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi, hombre! ¡Estoy ciego! ¡Perdido! ¡Sí! ¡Pimo! ¡Que no lo veo, tío! ¡En serio! ¡Ya no lo veo, Chiri! ¡Uff! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pica! ¡Pica, por Dios! ¡Me matas, me matas! ¡Me matas! ¡Pimo! ¡Hay que cerrarse, Chiri! ¡Hay que cerrarse, Chiri! ¡Hay que cerrarse aquí! ¡Madre de Dios! ¡Me muero, eh! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Chiri, pica, pica, vete! ¡Vete, Chiri! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, Chiri! ¡Vámonos de aquí, Chiri! ¡Vámonos de aquí, Chiri! ¡Que viene detrás, eh! ¡Viene detrás, tío! ¡Madre de... ¡Eh, eh! ¡Salida! ¡Vale, vale! ¡Mejor, mejor que antes! ¡Uff! ¡Uff, uff, uff, uff! ¡Eh, me he visto la muerte venir, eh! ¡Yo también! ¡Yo estoy muy jodido, eh! ¡Vamos a apagar esto de aquí! ¡No sé dónde coño salimos! ¡Por Dios! ¡Pero qué ha sido eso, tío! ¡En serio! ¡Eh! ¡Veas, ha sido una cosa! ¡O sea! ¡De verdad! ¡Yo no sé ya cómo se rebotaban las pelotas! ¡Qué mal suena eso! ¡Pimo, pero es que estamos muy perdidos! ¡¿Dónde vamos?! ¡Pimo! ¡Míralo bien! ¡No tiene salida esto! ¡A ver, tú coges estas! ¡Tú! ¡Tú! ¡A lo que vayas viendo! ¿Sabes?! Pero a ver, a ver, ¿nos lo jugamos por aquí? Ya os digo, estamos ahora mismo en menos trescientos setenta y tres, y hemos entrado en menos doce ¡Pimo! ¿En serio que hacemos, tío? ¡Pimo! ¡Seguimos a la aventura! ¡Hay comida de sobra! Pero por dentro o por dónde? ¡Sí! A ver, no, tenemos que intentar... A ver si el castillo, la fortaleza debe estar a la vista, ¿no? Sí, se ve, se ve, claro que se ve Pero tenemos que entrar por algún lado que nos permita, ¿sabes? Y el ghast está por ahí, ¿no? No me mola una mierda donde hemos salido No, 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 a mí tampoco Y si hacemos la táctica de tirar... No, es que hacia arriba no podemos, tío No salimos bien Volvemos, tenemos que volver a por el ghast ese, ¿eh? A ver, ¿por aquí, por este lado? Voy a por el ghast, sí ¿Por ahí? ¿Picando eso? Ya para el siguiente capítulo, ¿ves? Sí, creo que lo estoy por dejarlo aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí que ha estado súper emocionante el final también Lo voy a dejar aquí Ay, uy, uy, primo, que me cae con la lava, ¿eh? Yo creo que deberíamos tirar hacia allí enfrente ¿Y si vamos por la lava poniendo piedra? ¿Hacemos una barca? ¿Barca de fuego? ¿Lo ves? No sé por el fuego, sí Dios, un cuarzo A ver, espérate Hombre, tenemos nether primo para hacer aquí cuatro puentes, ¿sabes? Pero... ¿Cuántos puentes? Telita, ¿eh? ¿Dónde vamos a aparecer? Madre mía Bueno, pues chicos, creo que lo vamos a dejar aquí, sí Vamos a quitarlo, al lado del cerdo Ok Hola, cerdos Pues nada Seguramente, no sé Ven aquí, che, vamos a ir penojo a los cerdos Me miran, si ni mal Qué bueno, que espero que os haya gustado el capítulo que tenéis En los anteriores capítulos en el canal de Town Una lista de reproducción que tenemos en conjunto Que nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que os haya gustado Que le deis a like y todo eso Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!